Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Patri Jordán y hoy os traigo una rutina rápida pero intensa. Arrancamos, empezamos con trote y en cuanto suene la señal vamos a por el primer ejercicio. Arriba y abajo, arriba y abajo, bajando el glúteo, manos a las rodillas y las subimos. Recojo y estiro. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Siguiente ejercicio, salto, salto, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, con una pierna y con la otra. A los lados, adelante y atrás, a los lados, adelante y atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, tres, dos y uno. Abre y cierro. Patadas. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Venga, uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. No pares. Dale caña. Venga, las últimas. Patadas. Uno, dos, tres y cuatro. Coge aire, aprovecha. Sentadillas, movimientos cortitos. Trabaja el glúteo. Mantente aquí, respira. Coge fuerza para continuar. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Abajo y arriba, patada. Abajo y arriba, patada. Se arrodilla al pecho. Venga, sin pereza. Con fuerza. Nadie dijo que fuera fácil. Dale duro. Venga, venga. Cuatro, tres, dos y uno. Venga, toca a un lado y toco al otro. Sin parar. Rápido el cambio. Uno y dos. Uno y dos. Son rutinas rápidas, pero tienen que ser intensas. Hay que darlo todo hasta el final. Sigue. Uno y dos. Salto y arriba, talones. Un, dos, tres, salto. Un, dos, tres, salto. Venga, con fuerza. Arriba, arriba, arriba. Venga. Cuatro, tres, dos y uno. Salto, giro, salto, giro. Adelante y al lado. Adelante y al lado. Aprieta el abdomen. Gira la cintura. Muévete. Y dale, dale. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Recuperamos, aprovechamos para beber agua, para descansar o, si lo prefieres, te mantienes aquí con marchas animadas o con rodillas arriba. Tú decides. Porque nada, empezamos con la segunda ronda. Pero no te me duermas, ¿eh? Vamos allá. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Abro y cierro. Abro y cierro. Bajando el glúteo. Manos a las rodillas y manos arriba. Abro y cierro. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Salto, salto. Con una pierna y con la otra. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. A los lados y adelante y atrás. Venga, venga. No pares, ni lo pienses. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cambio. Abro y cierro. Patadas. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Venga. Uno, dos, tres y cuatro. Patadas. Uno, dos, tres y cuatro. Venga. Uno, dos, tres y cuatro. Patadas. Uno, dos, tres. Con fuerza. Venga, venga. Arriba esas patadas. y recupero, sentadillas, movimientos cortitos, vamos a trabajar el glúteo, aguanta aquí, 30 segundos, 8, aguanta, 7, 6, 5, venga que puedes, 4, 3, 2 y 1, abajo, arriba rodilla, abajo y arriba rodilla, intercalando una pierna y la otra, venga, échale ganas, que esto se acaba de rápido. 4, 3, 2 y 1, cambio, desplaza a un lado y al otro, tocando el suelo, bajando un poquito el glúteo, muévete, venga, que nos queda nada, a un lado y al otro, ni lo pienses, saca fuerzas de donde sea, esperamos la señal, 1 y 2, cambio, salto arriba, 1, 2, 3, salto, 1, 2, 3, salto, con fuerza, talones al glúteo, esto está hecho, venga, 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 arriba, arriba, 4, 3, 2 y 1, salto, giro, salto, giro, a un lado y al otro, pasando por el centro, no decaigas, que esto se acaba, son los últimos segundos, último ejercicio, esto está hecho, has visto que rápido, esperamos la señal, y listo, hemos terminado. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, os espero en mis redes sociales, en todos mis canales y en la web de gymvirtual.com, donde tenemos los calendarios, los retos y muchísimas cosas más. Mucho ánimo, mucha fuerza y nos vemos pronto. Chao.